Magna Quevedo es una de las expertas de belleza de peatonal Junín. Con ella conversamos en la siguiente nota. Este fin de semana, Roxana, vemos todo lo que sea un cuidado especial para la piel. Es un servicio que brindamos a todos los clientes, que es un maquillaje, puede ser social, de fiesta. Es con la compra de un producto de Lancome. El cliente o la clienta que quiera acceder a la limpieza de cutis, o en este caso, a un maquillaje, nos pide un turnito, se lo damos y lo accede. Una sesión además de maquillaje real, una madre y una hija. Una madre y una hija. La madre estaba acompañando a la niña que cumple 15 años y se vinieron a hacer una sesión de maquillaje. Tips para un buen maquillaje. Una buena máscara de pestañas, que agrande los ojos, un buen brillito y un delineador. Para las chicas jóvenes no necesitamos mucho maquillaje. Hay que resaltar los ojos, darle un toquecito de brillo y un poco de rubor. ¿En el caso de la madre? En el caso de la madre, como viste, es una madre hermosa. O sea, tampoco no es que necesitó muchos retoques. Se le dio una tonalidad natural, porque su vestido de fiesta es un color natural con negro. Y se resaltó un poquito más los labios y los ojos, la máscara de pestañas, la nueva de Lancome, que lo que hizo fue agrandarle los ojos y darle mucho volumen. Mayo es un mes especial para peatonal. Mayo es un mes especial. Estamos haciendo sorteo de una limpieza de cutis o un maquillaje con la compra de cualquier producto de la perfumería. Mes del cuidado integral, le llaman ustedes. Mes del cuidado integral, así es. ¿Por qué? Porque cuidamos lo que sea piel y cuidamos lo que sea belleza en el tema de maquillaje. ¡Suscríbete al canal!